¿Qué tal perrunis? Bienvenidos a un nuevo video, en este caso vamos a estar hablando sobre esta pequeña actualización de Trovo Live Si no sabes que es Trovo, te dejo una etiqueta aquí arriba con el video en el cual explico que es Trovo y Trovo 500 Bien, para los entendidos, la actualización se basa en el calendario, de que vos podes hacer stream y avisarle a tus seguidores Esto es muy similar a lo que tenía y lo que tiene Twitch Te vas a tu canal, en este caso les dejo mi canal, les dejo mi link en la descripción, si gustan seguirme me ayudan muchísimo Vamos a ir a Creador Studio En Creador Studio van a ver que hay un nuevo panel llamado Calendario En el cual podemos configurar la programación de lunes a lunes, la cual podemos editar, como en este caso Yo tengo ya realizado, podemos editar el tiempo, la hora en la cual vamos a transmitir y la finalización Esto puede marcar los días que ustedes van a hacer stream, en mi caso yo trabajo y hago stream todos los días Y la categoría, en mi caso dejo Fortnite porque es una categoría que la utilizo bastante Pero tengo un stream muy variado, así que hay días que juego GTA, en fin, varios juegos Como podrán ver el Call of Duty, el Epic Legend, en fin También lo que pueden hacer es una pequeña etiqueta de previsualización para que la gente vea esto Una vez que ustedes lo guardan va a aparecer, cuando ustedes estén offline, va a aparecer en su canal En la sección izquierda arriba, de esta manera Si yo coloco Recuérdame, bueno en mi caso no porque es mi propio canal Si ustedes colocan Recuérdame, les va a aparecer como si fuese una campanita Sería doble aviso, o sea tienen el aviso de cuando siguen a alguien y prende Y el aviso este nuevo de calendario, bien Ahora nos vamos a dirigir también a la sección Crear el estudio, si Para comentarles, veo que algunos todavía están con el tema de Trovo 500 Como cuenta las horas este Trovo Les recomiendo de la siguiente manera Análisis de transmisión Van a colocar aquí UTC más 8 En mi caso porque soy de Argentina Y en la sección periodo van a colocar la fecha o el mes corriente Primero de abril al día de hoy Por ejemplo en este caso abril, ¿no? De esta manera les va a dar las horas efectivas Que ustedes hicieron de visualización para Trovo 500 Esto es descontando, como aquí dice Visiones sospechosas, ray que no funcionan en Trovo, etc Bien, para Trovo 500 Trovo 500 es el partner Si no sabes que es Trovo 500 Como te comenté al principio del video Te dejo una etiqueta explicando, un video explicando Que es Trovo 500 Como pueden ver yo llevo 731 horas De visualización Eso se debe Que hice varios streams Y fui sumando horas de view ¿Cómo es esto? Fácil Por ejemplo El día de ayer 21 del 4 Hice 2 horas con 44 minutos de transmisión Con una media máxima ¿Sí? De espectadores De 26 ¿Sí? Esto me contó Trovo como Un día y 13 horas ¿Sí? Esto es para que ustedes entiendan Que es Las horas de visualización Y no horas de stream Porque hay mucha gente que Cree que tiene que hacer muchísimas horas Bien Para hacer un breve repaso De lo que es Trovo 500 Recuerden que es el programa El programa de creador De partner De trovo En el cual tiene Diferentes categorías Desde bronce Hasta master Como podrán ver El bronce No figura aquí todavía Porque es una incorporación nueva ¿Cómo entramos en este partner? Sencillo Hay que hacer 900 horas De visualización ¿Qué pasa una vez que entremos Al bronce? Que entremos en la categoría bronce Aquí Al hacer 900 horas Lo que va a hacer Trovo es Repartir 200.000 gemas Entre toda la gente Que haya entrado en este nivel Sea 1.000 Sea 2.000 Sea lo que sea ¿Qué significa esto? Que las gemas Es la moneda De la plataforma Y para que ustedes tengan una referencia Sería 100 gemas 1 dólar Entonces Convengamos que Por ejemplo El mes pasado La gente que entró a Trovo Cobró Entre 150 y 180 dólares Para que tengan una referencia aproximada De qué sería entrar en Trovo 500 nivel bronce Bien Aparte de esto Lo que colocó nuevo también Este Trovo Se llama Bounties ¿Sí? Se llama Por ejemplo Vos al haber entrado En Trovo 500 Al ser partner Al menos bronce Únicamente para esta gente Te permite La sección Trovo Play Entrar a la sección Trovo Play En este caso Una recompensa De un bounty ¿Sí? Para la gente que transmita Por ejemplo 50 horas O más De los juegos que figuran En la lista ¿Sí? Por ejemplo Yo este mes Entraría En Trovo 500 Al mes siguiente O sea Mayo Debería Consumir O realizar Streams De 50 horas En total De Fortnite Valorant Apex Brawl Etcétera Lo que figuran En esta lista ¿Qué pasa con esto? Se va a repartir Entre la gente Que complete Estos bounties 50.000 gemas O sea Que estamos hablando De un plus más Bien No solo esto También Se va a repartir ¿Sí? Entre los bronce Y diferentes Este categorías Otros tipos De bounties Que pueden ser Por ejemplo Al Streamer Que consiga ¿Sí? Más subs Y el exil Entonces sería Un top de 50 subs Y el exil También Se repartirían 500 gemas También Si vos sos Streamer Y querés formar Parte de un viewer O sea Ser un viewer También En la plataforma También te cuenta Siempre siendo Bronce Mínimamente Recuerden esto Si yo realizo Una visualización De 1500 horas En la plataforma También Tengo Un bounties De 25.000 gemas Entre toda la gente Que haya cumplido Con esa Meta ¿Sí? Lo mismo Para los que Hayan estado En mayo 3000 horas Bueno Esto también Es este Varía mes a mes Bien Novedades Aparte de esto Estamos Este Al tanto De que Trovo ya está Hablando Con la gente De Naibot Como saben En este caso Trovo Tiene sus Alertas Personalizadas ¿Sí? Y sus Sonidos Hay un bot Externo Llamado Botrix Te dejo Una etiqueta Con ese video Que en el cual Podés configurar Como si fuese Streamlabs StreamElements Este Un sistema De alertas Sonidos Y GIF Pero no es oficial Entonces en este caso Se está hablando Con Naibot Aparentemente Para el mes De mayo Junio Ya estaría habilitado ¿Sí? Poder configurar El Naibot Control Muy bien Bien Ahora También tenemos StreamSettings Que son los Oficiales ¿Sí? Son las configuraciones Oficiales Para OBS Que nos Marcaba Un faltante Antes Que no había Esto En la plataforma Bien Aquí arriba Nos va a indicar La calidad ¿Sí? De la transmisión Por ejemplo Medium Bajo Medio bajo 1280 x 720 A 30 FPS Nos da Un mínimo De bitrate De 2000 Bien Como pueden ver Cada panel Cambia Y cada calidad También Para saber Esto En cual Nosotros Podemos Centrar Ellos mismos Nos dan Un link A un tester A un testeador De internet Ustedes le dan Prueba Velocidad Como este Hay muchos Pero ya que ellos Pusieron este Debe ser que está basado En su plataforma Entonces Les recomiendo Utilizarlos En este caso Me arroja Un 4.6 Mbps Esto significa El transferido A bits O bitrate Sería 4600 Bien Vamos a sacar La calculadora Al obtener 4600 De bitrate Me está dando Mi máximo Tope Que tiene Mi internet Obviamente Esto hay que Dividirlo Por 2 Para que la mitad Sea utilizada Para stream Y quede un resto Para el juego Que queramos transmitir Entonces Nos vamos a ir A ajustes Perdón Entonces Nos vamos a volver A la web Si yo dije Que tengo 2300 Para utilizar Reviso Que resolución Debería utilizar La mía Está Entre Estas dos Entre medio Y alto De 1280 Si Entonces Puedo probar Directamente Con el ajustes Video Voy a probar 1280 x 720 A 60 Si Que es el máximo Que yo podría Y en la parte De bitrate Le voy a colocar 2500 Por ejemplo Si Esta es una alternativa Porque mucha gente Tiene demasiado delay En la plataforma Y se basa En la mala configuración De su OBS Porque estamos Acostumbrados A los settings De Twitch Y otras plataformas Bien Esto por otro lado Acá también te indica Un poco Los parámetros En este caso Está utilizando El encoder X264 Que es el encoder Del procesador Si tenés Tarjeta gráfica Mejor Utiliza la de NVIDIA O la de MD Esto Sería Como los settings Principales Que yo recomiendo Bien Esta sección Es la que les comenté En el calendario Tenemos Una sección Directamente De otro Que es para Gente que recién Comienza En la plataforma Y te muestra Cómo loggearte Cómo hacer Tu canal Etcétera Si te va mostrando Dónde están Tu URL Tu stream Que hay Bien Cuando ingresen A la plataforma Y hagan su Primer stream La plataforma Lo que hace Es recomendar Su canal A todo el mundo En todos idiomas Van a ver Que en sus primeros Stream Uno o dos Stream primeros Le va a caer Le va a llegar Gente De diferentes países Que hace La plataforma Muestra tu canal A todo Todo La plataforma Si Una vez que vayas Avanzando Si Y te vayas Haciendo diferentes Stream Y marcando Si Tu tendencia Va a empezar A mostrar menos Pero más A la gente Que le serviría Tu Este Contenido Esto No lo veo En otras plataformas Y la verdad Que está Muy bueno Bueno Como les fui mostrando En el video Hay algunos Este Parámetros nuevos En la plataforma Y esto va a seguir Creciendo Mes a mes Como ya saben Si los comenté En videos anteriores La verdad Que Trovo Está pisando fuerte Le está haciendo Mucho hincapié En ayudar A streamers pequeños Pequeños No solamente De la parte monetaria De la parte de dinero Que hay muchos Que vienen por eso Sino también Hacerse conocida Como plataforma De streaming De streaming Y está haciendo Mucho hincapié En Juegos Que son Especialmente Para móvil Y que están Yendo muy bien Por ejemplo Free Fire Este Por ejemplo El nuevo Este LoL Para Para móvil Así que Yo creo que Tenemos para rato Este Trovo Bien Hablando de Trovo Les quiero mostrar La La nueva actualización Que largaron Aquí Ahí se las dejo Para que la vean Les quiero hablar Sobre esto Que es el Trovo Futures Futures Perdón mi inglés El futuro Si La lista De futuro De abril 2 Que está Referida Espérenme Que lo voy a ver Con ustedes Está referida A diferentes Este Parámetros Que se van a agregar A partir de mayo Junio Si Próximos dos meses Por empezar Lo primero que notamos Es que dice Naibot Integración Esto como se los comenté Anteriormente En mis stream Se está hablando Que ya se va a incorporar El bot Naibot A la plataforma Trovo O sea Recuerden que Naibot Es un bot En el cual nos permite Colocar Comandos Que nos permite Por ejemplo Manejar el chat En este caso Vendría Muy bien Para los stream Es una ayuda Muy 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 bienvenida Va a ser esto Bien Punto dos League of Legends MSI Watching Acá está refiriéndose Que vamos a poder ver Los torneos oficiales De League of Legends Que ya actualmente están Pero Al tener estos streams Oficiales Va a haber eventos Entonces Si vos Te metes en las transmisiones De estos eventos Vas a poder lograr Y conseguir Algunos beneficios Para tu canal O para tu Este Jugador Para tu juego Bien Hablando del stream delay Ellos ya Están Muy metidos En el tema De que hay mucho delay En la plataforma Si bien Hay un Un delay oficial Que son 5 segundos Que la plataforma Toma Para poder Este Tener un Codificar Una codificación Mucho mejor Del stream Y largarlo nuevamente Con una mejor definición Y que no se pixele Saben Que hay un delay Mayor ahora Porque No todo el mundo Tiene el mismo internet Entonces Están tratando De mejorar esto Y se nota Se nota Que día a día Meten Muchísimas ganas A que todo streamer Que haga Justamente Su directo En trobo Este conforme Bien Habla El punto 3 De Autosync Social media Esto se refiere Que ya hay Por ejemplo Ahora Una pequeña notificación En la cual Vos podés Enviar Darle click Y enviar A twitter O facebook Tu notificación De que estás en vivo Eso lo harías vos Manualmente En tu directo En tu canal Ahora Lo que ellos van a hacer Es que sea automático Que vos Sincronices Tus cuentas De tus redes sociales Y automáticamente Se lance El comunicado De que estás en directo Bien Stream autoplay Stream autoplay Channel list page Esto se refiere Si no me equivoco Esperen que tengo acá El traductor Porque también Hay algunas cosas Que no había entendido Voy a buscar El traductor Bien Transmisión automática De reproducción En la página De la lista De canales O sea Esto se refiere Que Si vos tenés Una lista De autoplay O sea una lista De host Lo que va a hacer Es automáticamente Lanzarlo Una vez que estén En vivo Y van a estar siempre Como te puedo decir Como en la plataforma Metidos Si Con esa liga Con ese Team Por así decirlo Bien Bueno Acá refiere Habla más de Más permisos Para los modeladores Como tiene Twitch Como tiene La plataforma Ybeleta Mejor dicho Se refiere a que Ustedes van a poder Darle un permiso Extra A un modelador O editor Para que pueda Cambiar el título Para que pueda La categoría También modificarla Y también Va a haber Un extra En el tema De que Un modelador Va a poder Banear A otro modelador ¿Por qué? Porque vas a poder Dar un permiso A ese modelador Como modelador VIP ¿No? Un poco más arriba Eso está muy bueno Porque a veces Tus propios modeladores Tienen ese poder Y a veces pasa Que hay que Hacer mano dura Bien Sigamos viendo Lo que Nos figura Como les dije Movedador De moviador Los roles También se van a poder Cambiar el color Como obviamente En la plataforma Ybeleta Te vas a poder Poner un color Del nombre Un color Del rol También Es como muy Muy parecido A lo que Funciona En Discord Entonces estás mezclando Un poco De lo mejor De todo Bien Sigamos viendo El precio Del chat Bueno Eso es Para poder Colocar un pin Te pide No sé 200 del exil Bueno Eso también Se puede modificar Ahora lo que Se va a hablar También Que ya Quieren incorporar Lo que es Susurro Que estamos Necesitando Todos los streamers Porque nos tenemos Que comunicar Con otro streamer Por un sorteo Que ganó Por No sé Por algo Y no tenemos Manera Entonces Se va a agregar El susurro Que ya está Figurando en otras Plataformas Bien Ah Y amigos No Una lista de amigos Bien Punto fundamental Para la gente Que tiene equipo Que tiene un escuadrón O que es parte De una comunidad Se va a poder colocar Este Una lista De team Si De streamers En este caso De canales Por ejemplo En mi caso Cabe Gaming O Cabe En Trobo Va a poder tener Una lista de amigos Y esa Lista Va a estar Figurando Por ejemplo En alguna sección De Trobo Que todavía no pusieron Donde En la cual Cuando vos despliegues Hagas clic Van a aparecer Todos los canales Amigos Asociados A esa comunidad Esto está muy bueno Porque Forma Comunidad De forma Un grupo Si De amistad Dentro de la plataforma Y que todos Se apoyen entre sí Eso está muy bueno Y estamos hablando De que Hace mucho hincapié En creación De comunidades Creación De teams Para Que la plataforma Perdón Para que la plataforma Crezca Eso está muy bien Como les comenté Hace un momento Atrás En la App Móvil Ya están Colocando En el mes de mayo Y junio Las Overlays Superposiciones Para que El que transmita Desde el celular Tenga El overlay Y pueda poner su cámara Que sea más prolijo Y más profesional Ya está optimizado Para iPad La aplicación Cosa que Me viene muy bien Porque hay muchos Que tienen iPad Y no pueden transmitir Bien Tenemos Bueno Las estadísticas En creador estudio Que Es un desglose Mayor Ahora Tiene Una sección De que te marca Justamente Que estás utilizando Bots Por ejemplo Bots viewers Tiene una sección Ahora nueva También que Te marca La cantidad De horas Reales Que la gente Estuvo con vos Viéndote O sea Interactuando Tiene Un desglose Ahora Mucho más grande Y está Muy bueno Bien Estos son los puntos Que estuvimos Viendo ahora Obviamente En la parte de abajo Van a poder Que se agregó YRL A la parte De stream Como categoría Que antes no había Esta categoría Va a entrar En mayo Junio Para trovo 500 En este momento No está contando Las horas de view Para trovo 500 Que más Hay unos nuevos Van a agregar Unos nuevos Tears De subs Como tiene La otra plataforma O sea Por un mes Dos meses Tres meses Etcétera Y bueno Eso es parte Parte grande De lo que Está viniendo Para mayo Junio Si obviamente Quieren más información Quieren tener más detalles Síganme En este canal Suscríbanse Dejen un like Y un comentario Les voy a dejar En la parte de abajo Del video Les voy a dejar Un comentario fijado Con los grupos De apoyo Teleram Y Whatsapp También Les recuerdo Que tengo el canal De Discord En el cual Aparecen todas estas noticias Y las charlamos En conjunto Con la comunidad KB Gaming Así que Sin más Me despido Gracias por tu tiempo Te mando un fuerte abrazo Perruni Y nos vemos La próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video